Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LoDiPlay, bienvenidos a un nuevo directo de Fortnite, directo de domingo donde empezaremos primero con esto, con Fortnite, salvar el mundo por YouTube y seguramente luego pasaremos a Twitch, de una hora y media después, dos horitas quería hacer el downless, pero sigue sin funcionar, no hay manera de poder entrar al downless con lo que haremos este 12K2, seguramente jugando en la base de otro compañero seguramente Mark o quien haya por ahí, pero más o menos será este el planning gente, buenas, hola Oyer, Jesús Minguez, Rubén Armenta, Teo, voy a cambiarlo del chat gracias por pasaros, gracias por estar ahí, y ya os digo, voy a probar, eso, tengo el cuervo me he subido la revuelta de fundadores, ya la tengo también subida para tener la habilidad esta de las balas que rebotan quiero probarla, y me he puesto de secundarios lo que ponía ahí en la miniatura tengo al tiro fijo de apoyo, y de táctica me he puesto la conejita Penny para potenciarlo de las granadas básicamente, vamos a probar esta build, a ver qué tal está bueno, Cristian también, Cristian Uriel, de los primeros gracias por pasaros y, eh, ahí hay una ah, pero hay una lanza, no me interesa nada perdón, que los tengo a esta gente muteados ya está, ya volví, perdón los tenía ahí muteados buenas Ryuk y, eh, marqué el PC, hoy no tengo que estudiar, sin problema, ya os digo que igualmente siempre los resubo con lo que podéis verlos cuando queráis, sin problema y, eh, que hay por ahí, ventajistas, esquemas, fuego ¿esta? o no repara el prefigio si nos parece bien bueno, ¿qué tiene? aparte de lo de las garrapatas de fuego no tiene más, ¿no? ah, no, esta, sí, 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 ya no, no, estaba viendo la de al lado estaba viendo la del refugio es la bomba, vale, pues la bomba héroe de taquillazo ¿cómo voy yo? de de taquillazo, 139 me faltan unas cuantas, venga, a ver si podemos conseguir abrir una sí, la hacemos rápido ah, buenas, eh Gero, Gonza, ¿qué tal Ludic? hoy, tranquilito, pero bueno, me levanto tardísimo que ayer vino gente a casa, estuvimos haciendo partidas de juegos de mesa estuvimos hasta las 5 de la mañana una locura pero, hostia, hacía tiempo que no jugaba juegos de mesa después de lo del viaje a Japón y todo el rollo no había hecho nada, no había tocado nada y ayer estuvimos jugando un par así de estos que hacía tiempo que no probaba muy, muy buenos de hecho quería jugar a uno de zombies teníamos por ahí el Dead of Winter si alguien conoce juegos de mesa, es muy chulo pero tenía que leer las instrucciones ya no me acordaba, dije, ahí pasó o sea, algo más sencillo buenas Peri, gracias por pasarte y el hacker que hace hacks dice que me hizo hacer el glitch de reparar el refugio o de eso de darle justo cuando falta solo una pieza ¿es todo el rollo ese? no sé si era ese el glitch supongo que lo acabarán arreglando hay la tira de bugs, la verdad, que han metido ahora con el tema de las torretas las nerfearán segurísimo ¿sí? ¿es un chetada? sí, sí sueltas la torreta y te vas a hacer un café con la calma ¿qué más por ahí? está todo controlado y Gonza vale, está todo bien ok, pues lo dicho me subí no la tengo del todo subida todavía 69, pero bueno ya me puedo hacer a alguna de estas ponemos la revuelta tengo ahí la otra que sí es la única que tengo a 82 la de neón pero bueno, iremos a pistolas y se ha quedado a ver, ya me las ha puesto vale, pues esta aquí esta aquí no tengo mejor no, no, no aquí esta, sí, sí vale y dejaremos no sé qué poner por ahí voy a poner bazookas porque los quiero ir gastando que tengo un montón que ocupo un montón de espacio toma, prueba esa trilladora la famosa trilladora gasta un poquito de munición tengo que subirla pero bueno, si gasta de la... ah, no, gasta la misma que la otra munición ligera eh... qué más, no sé si poner tatatata que había visto por ahí electrocutadora esta ni la he probado no sé alguien se la habrá caído y me la he llevado podremos, va iremos con esta 116, 106 y la mía, pobre 69 a... buena crackamer a Raquel por ahí qué tal Raquel gracias por pasarte a Jose Mayón qué tal también saludos desde México gracias por pasarte y Mauricio Burgos saludos a Bolivia iba a decir Colombia no sé ni leer Bolivia a un saludo a todos claro que sí ahora Fred también eh... era bomba, ¿no? sí ahí está este vamos a ver por dónde está él ¿qué quieres hacerla? en plan en plan Chaplin en plan Rush corriendo sí sí, para ver si hables una yo me he aficionado a hacerlo así como que él ahí, como que él la con Chaplin a lo loco y... a ver me falta piedra he ido gastando piedra todo el rato vale, pues... voy a ir limpiando esto ahora si queréis lo tapo un poquillo vamos a probar esta eh, no vale ya a soltar torretas era Tetsu este, ¿no? sí, Tetsu que no está todavía en el chat ahora luego se meterá vale ah, estoy permuteando ah, vale, así no se escucha vale, vale pues... cuidado con lo que decís cuidado con lo que decís de Tetsu que sí que no se escucha no, sin problema ejem ah, no, no, claro está, sí, sí, es verdad está, pero no habla perdón que más Isabela Salcedo saludos a México también y Lorenzo Cazares puedo jugar contigo en Xbox ya visteis el vídeo que hice para el tema de jugar me voy a tomar mucho más de relax ya lo cuente en el vídeo pero básicamente era eso volver a jugar solo con con patrocinadores un poco como agradecimiento como muestra ahí de apoyo ya que ellos me apoyan a mí también pues yo les apoyo a ellos y con amigos moderadores, etcétera porque lo otro eran simples discusiones ya lo expliqué bueno, ahí lo tenéis si lo queréis ver eh, que habéis soltado aquí voy a pillar sobre todo piedra que no tengo que más quien juega un poco que me ayuda a hacer bastante tormenta dice Black Zanzer Zanzer eso tenéis en el Discord tenéis ahí también el hilo con con ayudas con visiones tal que podéis pedir ahí a gente que que colabore hay un montón de gente con lo que también sin problema vale vamos cerrando esto vale eh pues voy a ir a buscar camino ¿habéis mirado ya por donde traerla? sí, por acá creo no sé dónde está por aquí hay un desnivel un poco feo igual por aquí detrás como por un túnel que hay hay un túnel aquí no hay no hay camino vale ah entonces vas a ir por detrás por aquí por aquí ¿esto tiene salida? sí por aquí hay salida quizás por aquí os veo vale por aquí por aquí por aquí puede ser vale sí diría que por aquí hay camino si encontráis módulos de esos eh ah mira pero esto no se sigue está lejillo esto eh ah no pues sí creo que ¿dónde estás? uh he ido arriba te he hecho una vuelta me he ido para arriba era por abajo no por subir jaja vale y por aquí llegas igual entonces por este lado ¿no? sí por ese lado vale vale sí hay camino hay camino vale 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 oye voy limpiando un poquillo ¿dónde? uh esta tengo que subirla todavía de nivel ah ¿qué más? eh me recomiendas el de 40 o de 60 dólares como eso también lo decíamos casi siempre empezar con la básica si queréis y como luego se puede ir ampliando si veis que os mola tal ampliáis de edición con lo que sin problema eh ¿cuánto dura el evento? pues cuidado que le quedan como tres semanas eso de hecho quería hacer el vídeo si puedo lo grabaré luego por la noche para que esté para mañana del del roadmap y un poco las fechas que tienen ahí en mente pero parece que el evento durará hasta el parche falta el 4-3 el 4-4 y el 4-5 con lo que tres semanitas le quedan todavía que más Ariel gracias por pasarte y han preguntado por ahí ¿cómo haces la pared de piedra? eso tenéis que desbloquearlo de poder mejorar las estructuras vale pues más o menos por aquí está despejado ¿quién me regala salvar el mundo? dice MatePro pues ahí seguramente para el especial 5000 igual sorteamos una tengo que pensar cómo hacerlo para que no me pase como siempre la cámara regalando a alguien que no toca pero seguramente sí igual bueno ya os pondré cosillas ahí por Twitter pero solamente para el 5000 que está tardando un poquillo en llegar está subiendo más lento esto pero llegará, llegará no sufráis ¿por qué no subes la rareza de la pistola Lila? no se puede la 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 revuelta de fundadores no se puede subir la rareza de momento a no ser que lo cambien a día de hoy no se puede ni cambiar perks vale o sea que vale así me confundo con las habilidades del otro he cambiado vale ¿qué tenéis por ahí? a ver vale cuando se acabe sigue oh me da obsidiana el bicho este para abajo para acá ¿por dónde bajáis? es que va a través por acá ah por la cueva esta vale 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 aún estando en en épica va bastante bien la revuelta esta la final no puedo subirla más de momento no tengo más material pero sí, sí vale pues estamos listo Rincón de Fortnite llevo 3 años en YouTube y tengo 233 subs soy penoso yo me tiré meses con 40 subs 20 subs 40 pero al final es lo de siempre ya os digo haciendo las cosas bien todo llega y haciendo las cosas bien es no haciendo spam ni haciendo el pena por ahí por otros canales simplemente eso hacer contenido interesante o que esté bien diferente tal y y se sube no, no hay problema he dado ya sí, dale el bicho sin nuevo sub gracias por pasarte gracias por suscribirte se va todo o sea, hacía el tiempo que no lo veía acaba de llegar pues gracias por pasarte también vale luego usaremos la habilidad que también nunca me acuerdo de usarla a ver si tiran vamos eh, se tiran encima techo también techo también regalo en tiro a techo vamos nooo malditos ninjas y encima te metes en medio quita vale, a ver si recarga más rápido ahora estoy haciendo bajas con con pistola vamos eh, por aquí hay más ¿dónde dónde están joder tengo que subirle esto no quita nada vale por arriba oh si encima es uno de estos hostia que me he quedado sin munición un clásico un clásico claro que sí madre mía voy a hacerme ¿dónde está el otro? ahí arriba a ver eh, mola eh pasarlo ahí por la por las cuevas estas por los túneles vamos madre mía los gentiles que se va a estar para matar a esta gente vale, vale todo sea por recargar antes hostia para recargar antes la habilidad ¿conexión loss? ¿dónde? ¿alguna trampa o algo queréis poner? vamos sobraos joder venga si eso ya le doy voy a hacer castillo que os habéis montado aquí ¿no? ya ves arriba si ¿no? vale os lo dejo voy a seguir haciendo ¿qué clase de héroes mejor? todas tienen su cosilla yo al final siempre rajaba de totamundos etcétera y hasta los totamundos ahora se están haciendo hasta interesantes ahí en la torre del castillo eso totamundos también constructores también molan bastante ninjas al final son casi casi los que uso menos los ninjas los ninjas molan mucho al principio luego ya dejan de ser tan efectivos pero también revientan bueno ya lo veis ahora por estas misiones todavía revientan bastante con el tajo dragón y los soldados al final sí que sí son los que más más sirven sobre todo también por el tema del aguante etcétera tienen más salud y más escudo ¿qué más? ah bueno ahí le decía Martín en misiones bajas ninjas y en altas soldados el constructor pues eso el constructor está bien porque aguanta un huevo también y arma para empezar para empezar cualquiera que tengas te puede servir tranquilamente el inicio no es tan complejo y sobre todo bueno ahora como ya se puede incluso hasta mejorar la rareza antes siquiera no invertir mucho en las épicas en las lilas y esperar para legendarias pero como ahora ya se puede subir rareza ahora meterle a todo y sin problema después se verá no ah coño cae aquí mal venga dale al puto dicho vale tenemos ahí torretas vamos con fuego con fuego oh con fuego yo es que no llevo ninguna de fuego puesta ahora no con fuego al metálico al metálico ya ya que le queda eso un minuto como le cuesta eh medirse oh si no he puesto madre mía nunca me acuerdo de este donde está ah que se ha venido aquí madre mía cuánta gente hay ahí vamos aprovechando aquí la virantesa vamos que queda madre mía eh que se ha colado uno aquí oh si los bombardeos ya ni me acordaba de los bombardeos que tiempos aquellos oh si lo han cargado te van cayendo del cielo Ludic si si te van cayendo por aquí de por detrás ah pero vamos también esta va reparado uah jeje donde caen más hostias pero se tiran allá lo loco se me ha quedado piado ojo se me ha quedado piado o sea me puedo mover o sea no me puedo mover pero puedo girar la cámara ah si jeje y yo os veo como andando en el sitio que lento que es esto toma hostia revienta a mirarlo en la pared ahí esta jeje lo vamos a proteger me estoy moviendo no eh diría que no muy lenta no me mola se ha quedado ahí en 30 segundos cuando termine ahí si no lo había visto yo en un call book este porque hay uno mira hay uno que adentro oh si como saltan estos con el bichito tirala jeje no se fueron ay perdón me he metido en medio vale vale listo fácil de momento estas se hacen sencillitas podemos ir a unas más complicadas sin problema banshee me la subo de rareza la banshee es muy buena de soldados es de las buenas con lo que puedes puedes subirla mastergamer hola que tal gracias por pasarte ah y está chaping por ahí haciendo de de moderador lo bien hecho chaping no me he fijado en los mensajes ah vale perfecto claro que si hola celbor también perdón por no pasarme estos directos que tenía exámenes dice sabatos sin problema mucha gente me lo ha dicho que estaban de exámenes que ni lo sabía usa la segunda arma ya la habéis visto es muy lenta revienta bastante pero es lentilla pero guay guay los escudos son ahora muy feos a mi no me gusta tampoco el skin que le han puesto al bichito este de escudo antes como era mucho más más kawai más mono ahora son muy feos se han pasado que más juegas a battle royale ese black fancer este no debería no debería jugar lo otro que ya decimos algo ahí por por twitch con gala y más gente pero con un puto desastre con techo también es divertido yo me lo paso bien aunque haga el pena aunque manqué bastante yo me río me lo paso bien pero no no es mi juego tercer y cuarto no se pueden completar porque son limitados los puntos de comandante eso seguramente también lo cambiarán pero si vais rellenando todos todos al final no tendréis para hacer sobre todo el cuarto yo ya me reservo a puntos el tercero no lo he llenado y el segundo y el primero alguna cosilla me dejé el cuervo y el bukong son buen combo el bukong te subirá un montón para las armas de asalto el cuervo lo bueno que tiene es que como tiene la habilidad esta de las pistolas haciendo bajas con pistolas se recarga antes con lo que un poco te te obliga a jugar con pistolas con lo que ya el bukong no te sirve tanto para cualquier otro soldado el bukong si pero para el cuervo no sería el mejor invítame el deck que ya ya me funcionó el que el que perdón que invítame ah yo te veo aquí todavía ah no coño quien es este tecla no se quien es eh Keltan lo tienes que echar tu se ha metido alguien eh se puede echar si no no pueden poner el menú ahí pa 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 fuera pero es que ya le he dado a la base por eso eh pues nos salimos bueno hay que salirse sí nos salimos vale bueno ahí me tocó los míticos para el chin la gente tiene suerte con los míticos yo he conseguido solo el megabase el resto son los que he ido comprando pero no tengo casi ninguno mucha suerte Emi muy bien ¿Qué más? Píquenle a like, no estaría mal Desde que he vuelto la gente está desconectada No hay muchos likes, ni hay visitas, ni hay nada Cuando juegues a otro modo intentaré jugar contigo y te ayudo Dice Lorenzo Cazares Como queráis, eh Estoy mirando a ver de hacer alguna cosilla de Battle Royale Porque mucha gente sí que quiere que juegue Igual, lo subiría por Twitch, eso seguro No lo subiría por el canal principal de YouTube Para no hundirme yo mismo Se me ha quedado pillado lo de las recompensas A ver, a ver Eso no tendría que haber pasado Mec Me ha dado un error ahí o algo raro Vale, viene tormenta Esto es bien Notas de lluvia No es la llave que buscas, mec Otro error A esto es lo que entonces duplica recompensas y cosas Bueno, me estoy abriendo cosas y no veo ni qué es Vale, se me ha quedado pilladísimo Pero como apoyo bupón y táctico el cuervo Ah, vale, pero eso a otro cualquiera Entonces, sí, puede estar bien Me recomiendo abrir 10 llamas mejorables En las llamas mejorables puedes salirte de todo Yo normalmente no las cojo Pero te puede salir Se me ha quedado pilladísimo esto, eh En las recompensas de la misión Mec No sé, jejo Sí Estoy abriendo un sobre todo el rato hasta el infinito Me ha dado dos errores No sé Eh, voy a tener que cerrar, eh Tiene toda la pinta Sí Vale, pues ahora vuelvo, gente Cerramos rápido Eh, ¿dónde está esto? No es un mensaje de Tetsu Iniciar Oye, perdón Ahí es Eh, ¿qué más? ¿Cómo se le pone elemento a las armas? Eso tienes que irte a la parte de las armas Modificar, modificar ventajas Y en el tercer slot La tercera perk Que es la parte de elemento Ahí ahora ya se le puede poner por fin lo que queráis Pero cuesta bastante, eh Cuidado con el tema de recursos Porque pide, pide bastante cosa Eh, ¿qué más? Me muestra tu contenido Dice el bicho Gracias Y, eh ¿Has logrado avanzar con la historia? Pregunta Nico Muy poco Le he dado más duro, eh La verdad es que cuando volví de Japón Ya me dije que sí o sí Tenía que ir avanzando con la historia Porque si no, no llegaré a cumbres en la vida Estoy cerca de hacer ya Eh, la defensa de Valle de la Torso 4 Todavía estoy por ahí De atrasado, pero sí, sí Ahora estoy eso Me falta Eh Una más Invitación de grupo Voy Me falta una más Y no sé si después de esta viene otra más Y ahora del escudo 4 Pero voy muy, muy, muy atrasado Tengo que meter a más caña Porque si no Lo de que invítalo tú ¿Quién falta? Tetsuya Tetsuya Eh, Tetsuya Vale ¿Qué más? Tienes que revisar el juego A mí me pasó Sí, sí, le he dado La primera vez que lo veo, eh El error este Algunas armas te pueden salir con elemento O tú le puedes poner Ah, bueno, esa afirmación Supongo que dice Martín Sí, sí Evidentemente eso Mirad lo que tiene el arma Y sobre todo también Si veis alguna arma Que os mola Pero que tenéis que cambiarle todo Eh, pasad de De subir esa arma Y esperar a que salga una Que ya tenga algo interesante Porque es bastante caro, eh Meterte a cambiar todas las perks Sale carillo Ah, hola Pau Hola Ángel Hola Rolfán ¿Cuál es mejor? ¿La asoladora o la pesada? La asoladora come mucha munición A mí me gusta Porque en un momento Te revientas ahí A todo el mundo que tengas por delante Pero se come bastante cartuchos Y la pesada no está mal Estoy probando y me moló Eh, asoladora Dice por ahí el hacker Eh, asmisiones principales Ahora ya he dicho Que intentemos hacer alguna Que pueda avanzar Pero si no Luego la siguiente sí que hacemos Eh, superchat de Peri Muchas gracias Peri Un eurito de superchat Mil gracias De verdad Se agradece todo el apoyo ¿Qué más? ¿Habrá segunda parte de taquillazo? Si es así ¿Cuándo crees que saldrá? Eh, ya os digo Voy a hacer el vídeo E intentaré subirlo para mañana Si puedo Con el roadmap que tienen en mente Sí que hay Eh, me parece que las misiones De la segunda parte No vienen en la siguiente parte Si no en el otro En el 4-4 me pareció leer Pero bueno Que quedan Y todavía bastantes Bastantes cosillas Ah, gracias Muchas gracias Peri De verdad Se agradece Peri de los que apoya bastante Se me está ahí comentando Dando like Pasándose por todos los vídeos Ah, se agradece un montón ¿Qué más? Eh, donación Lo di, dice Juanjo Lo vi Gracias Juanjo por Por comentar Y Ah, Ricardo Hola a Jesús Por pasarlos todos Eh, voy, eh Que me he quedado ahí Atontado Me pongo a leer siempre En el peor momento Ah, perdón ¿Eso era el nuevo sub? ¿Ha sonado algo ahora? No, no lo vi Perdón Vale, que me quedo ahí Traspuesto Eh, no me fijé Si era el nuevo sub Si ha sido así Gracias por suscribirse Quien haya sido ¿Qué más? Eh Royal Frank De silenciame ¿De dónde? No, no me he fijado Vale, eso está Ah ¿Cómo se cambia la ropa De los personajes? Al evolucionarlos Al subirlos de estrellas Van cambiando La parte de cosméticos O sea, nivel 82 Entonces ya Van a costar un poquillo más Eh ¿Qué más? Tienes algún grupo Donde se pueda pedir ayuda Para defensas Mauricio En el Discord Sí, en el canal de Discord Que no sé si el enlace está bien Que muchas veces me dicen Que no está bien Que lo cambie Diría Diría que no está bien Lo cambio En la descripción Tenéis ahí un enlace Eh Lo pongo un segundo bien, eh Disculpadme Que me he quedado ahí parado Eh Espera, que lo abro aquí Que lo tenía cerrado Y esto era Eh Aquí Aquí Ajustes No me encerréis, cabrones Que feo Ah Invitaciones Voy, voy, voy Voy A Esta Ah no, pues sí Está bien Q6, C9 Sí, sí La tenéis en la descripción Es correcto Está bien Es en la descripción Bueno, de hecho hay varias Igual esa está bien Cabrones Ala, ya me he escapado Yo he suscrito Desde los 100 subs Dice Robalfran ¿En serio? Eso hace tiempo ya, eh Desde los 100 subs Madre mía Los 100 subs Puede ser tranquilamente Desde julio ¿No? Del año pasado O agosto Vale Eso está Eso está No, vale Vamos a darle Y ¿Ha dicho de que era La naturaleza? No A ver No, la dice No al rato Bueno Pues piedra Piedra y metal Así da igual, ¿no? Agua aguantará Vale Esto más o menos está Esto era 82, ¿no? Aquí igual Alguna trapilla No estaría mal Vale Pues ¿Qué más? ¿Luig? ¿Vale la pena subir La regla del ninja dragón? Sí Del abrazador dragón Sí Es de los buenos Se lo podéis subir Sin problema Voy a hacerme balas Que me conozco Vamos a ir preparando Trampas también Por lo que pueda pasar Lanzador de suelo Tengo nivel 50 Yo los coloco Pues evidentemente Supongo que tendrás Todo mejor que yo, ¿no? No sé ¿Alguien quiere? No tengo espacio En la mochila De hecho ya no hago Tantas trampas Voy a soltar esto Aquí mismo Me sale mal Si alguien quiere pillarlo Le dejo ahí Menan bruto 400 Vale Voy a hacer Estas sí que las tengo ya Un poco subidas Pondremos ahí algo Pinchos también Pinchos también Vale Entonces De suelo Venga Hostia Esto a veces se me queda ahí pillado No me deja con el ratón Te voy a hacerlo con los números Vale Pinchos de suelo Pinchos, pinchos Aquí por donde vendrán Por eso Por el caminito este, ¿no? Vamos a hacerles aquí Para esto Por si lo rompen Vamos a reforzar esto No se les ocurra Venir por aquí dentro Vale Eh ¿Qué más? Estoy de balas ligeras Me suena mucho Yo es que no usaba Pistolas, la verdad Me... Ya lo visteis Luego me dio por escopeta Gastaba un montón de De cartuchos Y ahora me dio por Por pistolas Vale Pues esto lo cerraremos ahí Un poco reforzado Por si les da por venir Y aquí sí Aquí vamos a hacerle Caminito No sé por qué no me está saliendo Lo de los suscriptores En pantalla Lo del streamlab Me ha salido antes Ah, sí que salen Sergmg Ah, no, no Perdón Pues era yo que no lo veía Gracias por suscribirte Gracias por pasarte Eh Subo mi aire De la skin de la estatua El cupido No es de los mejores La verdad O a mí personalmente No me gusta mucho Tiene el tema ese de la supervivencia Aguanta un huevo Y puede ir un poco ahí más A lo loco Tiene en plan comando Pero Hay mejores La verdad es que no No me mola tanto ¿Me quedan de suelo? Sí Vale Vale Y vamos a ponerles también aquí Ah, bueno Vamos a poner un pincho más Vamos a hacerles De estas Vamos aquí el camino de la muerte A ver si A ver, supongo que esto lo petarán Pero bueno Hay más refuerzo por ahí Y Igual intentan ir por este lado también Bueno Algunos pasarán por aquí Eso sí Y ahora miraremos el otro lado A ver qué les hacemos Vale Pues Dinamos O ponerle aquí En esta Vale Esto es que me da miedo Que lo revienten Colocar trampa Me dice No me deja Bueno Lo peto ¿Qué más? ¿Qué clase mejor para las defechas de escudo? Ya sea sus habilidades Pues defechas de escudo A mí me moló jugar Con celtiños y estos Y Y el abrecaminos Para soltar ahí ositos Y torretas Me moló Los ninjas Con lo del tema Del tajo dragón También revientan mucho Y Constructores El Kail pesado Déjate tú Pones allí todo de base Y Cada vez que van muriendo Allá arriba Se va acumulando Lo de las explosiones A la energía Y luego también la suelta No está mal Vale Vamos a poner esto aquí Ya para acabar Y les pondremos De estas Vale Pues hay un túnel De la muerte Me puedes hacer un par de mazos Mazos cohetes Para el constructor Perdona Techo Que no lo había leído Voy voy De hecho el mazo cohete No sé si el mío Lo tengo subido Que tenía algunos Que me daba mi hermano Primero Si no te suelta Algunos de los que tengo Mazo cohete No Estos son aplastacáscaras Y de los que tengo yo Es que no tengo subidos Los tengo por ahí No tengo nada De hecho Te puedo soltar En la plaza de cájaras De mi hermano Si te sirve Ten Te lo dejo ahí Y ya te deves a ver Que te debo nada Hombre No hay problema Y el otro Está tocado Si quieres te suelto También este Pía también este otro Que está un poco ahí Tocaíllo Vale Los otros No sé si intentarán romper Y venir por aquí Si me ha quedado algo De trampa No Me lo he gastado todo Bueno A eso le soltaremos Torretas y cosas Da igual Si vienen por el otro lado Vale Pues Por ahí está bien Eh tornillos A la buchaca ¿Qué más? Me recomendarías Me recomendarías Mucho mejorar A legendario La trituradora No está mal Super trituradores De las buenas Pero va saliendo Bueno A ver Ahora como se puede mejorar Todo Si que es verdad Podéis subirla Cuando queráis Pero a mí me gusta Yo esa siempre la llevo Con el consultor Por ejemplo Como consultor Siempre lo enfocas más Ahí al cuerpo a cuerpo Le metes Esa por si acaso ¿No? Para cuando venga Alguno de estos De Bueno Un ciclo de estos Que lanzan rayos Etcétera Tener una Un super triturador Ahí a mano Va Va bien Probaste Indiana Yes Eh Probeí a la Descubridora Yes Que es la misma Es una skin La Indiana Yes La pillaré si puedo Por el tema del coleccionismo Me mola tener Todo lo máximo posible Y la skin está chulo Está curioso Pero es la misma Que la Descubridora Yes Calcada Pelayito Se también hace un huevo Que no lo veía Pelayito Gracias por pasarte Ah También está ahí Maki Comentando Gracias Maki ¿De dónde eres Ludic? De Barcelona Bueno Badalona Pero bueno Barcelona La ciudad de al lado Vamos a subir arriba Y reforzar un poco El pasillo ese Porque las de las Bombas estas Me dan miedo Vamos a poner Dejaos estos cutres Vale Por ahí no creo que pasen Y habíamos dicho El otro lado Que a ver Hostia Y yo con estos pelos aquí Venga Vamos a soltarles esto Y nos vamos La idea es que no nos vean Porque también si nos ven ahí Es cuando empiezan a tirarnos Bombonas Tirar rayos Lo mejor es olvidarnos De esa zona Que pasen y mueran Y nos evitamos Y nos evitamos que los revienten Vale Con lo que podemos ir Para otro lado Y venir por aquí Está sonando Vale Ya está aquí el cabrón Joder Lo que tarda esto En recargar A ver Quiere tirárselo a alguien gordo Ya no hay Nada Pues esto ¿Quién queda? A ver Vamos a ir A la habilidad rápido De hecho Le podríamos dar ya ¿No? ¿Quién queda? Hostia Que está aquí al lado Vale Se gastó Vale Que eso se aguanta más Los cabrones Vale Murió ¿Dónde? Dios ¿Qué aguanta este? No He pasado de lado Vale Cayó Por el otro lado No estoy mirando mucho Mira Mira Uno de rayos Con este que correr Bueno Ahí lo dejamos Aquí otro cabrón Vale Vale El túnel es Hace su trabajo De momento va bien Con este viento Así no vamos a hacer nada Vale ¿Qué más? Vamos a cerrar esto ¿Dónde vienen? ¿Para dónde la vamos? ¿Para aquí? Vale Soltamos esto Venga Hostia Hostia cabrón Es duelo de rayos Pero me gana él Vamos a ir mejor así Más a saco La verdad es que es muy lenta La pistola esa de rayos Va bastante lentilla Y si fallas ya Ni te cuento Jajaja Vale Ahí sí Vale Vamos a ir más Más a saco Hostia Todo lo que hay ahí A ver Cuidado contra dos Que te crujen rápido Si hay dos de estos De lanzar rayos Te revientan fácil Ahí está todo Sí Vale Por ahí vienen más O si no me he puesto esto Revienta ¿No revienta la bombona? Ahí, ahí Ahí reventó Esa Vamos Cabrón Vale A ver si puedo Ahora Vale Ha pasado uno Me parece Ahora me giro Hostia Aquí detrás Por ahí está bien Sí Vale Ahí Siguen viniendo Vamos Vamos Le he pegado el palo Ah que hay un campamento Ahí Oh sí A Tetsu Ah vale ¿Estáis por ahí con él? Sí Vale Vale Listo Debería aparecer Me he quedado sin bala Joder Vale Murió Hostia No, no, no Me mataron El de los rayos Cabrón No lo había visto No lo había visto ¿Qué más? Eh Tatatá Farmirando consigues todo Rompecoches y demás Bueno Luego lo leo Hay gente que Eh, me han vuelto a matar Ah no Ah vale Estaba flipando Vale Me tengo que hacer Munición No, no, no Otra vez Los putos rayos Aquí no se puede ir Tan a la brava Aparte que no lo tengo subido Al tope a este Así tengo que poder leer Eh ¿Cómo se hace para que las armas Cambien de color? Esos que tengan elemento Básicamente O sea que tenía ahí Vale Ahora soltamos este también Y me voy Me escondo un poquillo Eh Más munición No coño Munición 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 Vale Vamos a alcanzar No, no, no Ah que soy Estoy a No Mierda No me dejé de cogerlo Eh Perdón ¿Qué más se decían por ahí? ¿Cuál evento es el que más te gustó? Me gustó el de Se armó la horda Ese me moló Estuvo bien Y el de Halloween también Por el tema del bioma Estuvo bien Aunque no jugué mucho Ah David De Sunboy Había le digo Anti-boy No, no Sunboy de Llobregat Mira de cerquita Tengo dos cuentas Tengo dos cuentas Tengo dos cuentas y estoy suscriptas con las dos Dice Roald Fran Así me gusta Suscripto es multicuenta Como tiene que ser Y multilike Gracias gente La granadera La mítica es buenísima Yo sé que no la tengo La granadera es a Ramírez No me sale ni para atrás Es la mejor mítica El segundo es el megabase Kyle Ahí bueno Más o menos Hay gente que dice al revés El mejor es el megabase Y luego la granadera Pero bueno Eso como siempre Es a gustos Hola Jaime Bueno Hola en general a todos Me he saltado mucho Se lo siento Pero bueno Ahí estáis 115-45 de esto 11.000 de esquemas Bien Me gusta 25 más Y 112 Vale Con esto hemos hecho ya 200 y pico Vamos por 353 Faltarían 147 Mira Super llama de personas Esta no está mal Va el tema de subir Escuadrones Etcétera Interesante No sé si cambiar Cómo vamos de A ver Podemos hacer alguna De la tormenta O recupera los datos Por fa please Ya Recupera datos Lorenzo Cazares Tienes esposa o novia Debo pareja Si tengo novia Que más Jaime González Que tal estás Yo empiezo ya a sudar Aquí viene el calor Ya en Barcelona Tengo los focos aquí enfrente Y estoy ya Que me derrito Y aún no hace tanto calor Ya veréis Luego más tarde Puede ser una locura esto ¿Qué hemos puesto? Recupera datos No sé cambiarme Y ponerme Va constructor Pondremos por ahí ¿Cuál ponemos? Megabase Recupera datos 75 75 Bueno Pero vamos a poner El pesado Vamos a probar este Y le podemos meter A Celtiño Qué lío de gente Yo no me aclaro aquí Y aquí Recuperé escudo Por si acaso No vamos tan sobrados Vale ¿Qué más? Me llamo Roald Frank ¿Me recomiendas? Asoladora Pesada Bueno eso ya lo contesté ¿No? Asoladora Decíamos Y la pregunta también ¿Ex transformadores Industriales? Vale Lo rompéis Creo que es como esto Del grande ese Sí Pavo de Tarragona Gracias por pasar también ¿Cuántos pavos has conseguido hasta ahora? Miles Muchos miles Se consiguen La verdad Para rentar el juego Sí hombre Desde luego Sí porque Ahora tienen más misiones Que te dan pavos Hay muchas El otro día Bueno el otro directo Hicimos misiones de pavos Todas Y ya ves Comencé que tenía 15 Y voy a 425 En dos directos Solo En partidas Igual en tres horas jugando Con lo que sacas un huevo De pavos ¿Qué pinzas de la maestra granadera? No la tengo Ya sabéis que en principio Me gusta opinar De los que he probado De los que tengo Y... Hostia Espérate que ya no sé Ni qué Ni qué armas llevo Ni nada Eh... Vamos a soltarles Eh cabrones Iros para allá Venga Hostia Que aún quedan Espérate que me he metido yo En un berenjenal Jajaja Jajaja Sin comerlo Ni beberlo Joder ¿Me voy a tener que sacar Una torreta en serio? Hasta luego Vale que no me he cambiado Ni armas ni nada Hostia Que aún siguen En serio Qué pesados Me debería haber puesto Un soldado Coño Jajaja Con la onda de chico Miradlo Aún sigue el tío ahí Cansino Hostia Que por culo Me ha dado Vale Set de armas Ya os digo Con este me molaba ir Con la super trituradora Esta Vamos a ponernos Hostia Se los he dado todos Ahora Me queda esta Y se va a gastar En breve Bueno y si no Pondremos una de estas Vale Pues esto lo tenemos Vamos a poner base Por todos los lados ¿Qué tenéis por ahí? Ah me la devuelve Es de renting Va pasando por todos los constructores Vamos a poner de Bueno cerca de la base Pondremos piedra Y luego ya pondré Madera por el resto de sitios Vale Esto por aquí Por aquí Y ahora Y ahora vamos a poner Mucha madera Mucha madera Por todos los lados Vale Este tiene solo Uno menos de alcance Que el megabase Tiene seis bloques Porque tampoco está mal Vamos a rellenarlo todo De base Y que vayan muriendo ahí ¿Por dónde suben aquí? Ah por aquí Vale La botana es que haya desniveles Que aquí nos rompe Ahora un poco El tema de la base Si la ponemos Por aquí en medio Bueno la podemos llegar A hacer llegar hasta abajo Incluso Vale Vamos a poner hasta aquí también Si les da por venir por aquí O si no puedo Vale Y para que conecte Vamos a ponerles pared Aquí Eh pared Ahí lo malo es eso Que ahora perdemos Un bloque Con la bajada Esta Que es un poco la putada Pero bueno No está mal Pondremos Vamos a poner ahí mismo Si la ponemos aquí Sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Solo aguantaría uno La podemos poner más Para en medio ¿No? La ponemos aquí mismo Y así ganamos un Un huequecillo más Vale Pues Vamos a poner esto aquí Esto fuera Y aquí mismo La podemos plantar O abajo Voy a ir por no ponerla En medio Pero bueno Vale Ahora llegará Hasta Y ahí no llega Hostia Tampoco llega hasta ahí Vale Pues vamos a ponerla A este lado entonces Bueno Proba en tu lugar Si si Aquí hasta que no demos Con el bueno Nada Vale Bueno Ese que lo hemos puesto Lo dejamos Y ponemos Otra aquí Esto hemos dicho así Vale No O incluso más para adelante Si total De momento van a venir Todo por adelante ¿No? Pues mira Ahora plantaré aquí Por acá arriba Por acá arriba Viene Coño Que se ha lineado Esta gente Ahora le han quitado El escudo Y la La táctica Hace eso Que los stunea Todos Cuando está rodeado Va medio bien Hostia Pero que Tenía 14.000 de vida Que vida Quitan esta gente Digo Voy a poner algo De curación Ni me ha dado tiempo Vale ya Revientan ¿Qué más? Hemos dicho de Ahora si te darlo Un poco más para adelante Vamos a acabar De construir esto Uno más Se la planta aquí Tú y ya está Y esto no mejora Vamos a moverla A todo esto Si no Ah la iba a mover ahora La voy a poner adelante De hecho Si no en el suelo Si es que da igual Al final No sé Dónde dejarla Mira A tomar por culo La voy a poner aquí En medio Así sí que me aseguro Que llega por todos los lados Lo cerramos esto Y ya está Y ya vendrán por aquí Les ponemos ahora Historias Ahora ya llegaría Hasta el fondo Vale Pues si tú Mira Al final Tanta historia Y lo más rápido Era esto Vale ¿Qué ponemos? ¿Qué tenemos por aquí? Están pasados Camino de pinchos Que nos falte Y estas también Unas cuantas Venga Vamos a mejorar algo Hostia Pues está bien saltado Se me ha ido De la mano Vale Aquí Una de Eh No tengo Voy a poner pinchos Por todos los lados Eh Suena Hay un Un stream ahora 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 miro quién es Un segundo Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Pues Ahí tenéis puesto Cosas ya Más o menos ¿Qué más tenemos? Trampas Eh ¿Alguna más de estas? Ah no Vamos a hacer una de estas Para entrada Vale Aquí Ah voy leyendo Perdón A Santiago Sandoval También Hacía un huevo Que no pasaba ¿Qué más? ¿Base de poder O base pesado? Base de poder No está mal tampoco El base de poder No se me mola Y el pesado Ahora mismo ¿Qué es eso? De bases Los tres esos El megabase El base de poder No Y el megabase pesado Los tres son muy buenos A mí los tres me gustan bastante La verdad Ahí depende Si queréis jugar un poco más defensivo Un poco más ofensivo Etcétera Base de poder Así que sería Es un pelín más defensivo El tema de la De la curación Etcétera Y el base pesado Sería más para eso Para el ataque Aunque hay mejores Para el ataque Pero bueno ¿Qué más? ¿Por qué la cumbre? Ah la cumbre La cubre Si no la atacan los zombies Es manía Muchas veces es solo por Mira Por Por estética Pero sí No, no ¿Qué más? Aquí lo malo Eso que reviente alguno Y lo destroce todo Con las bombas Indiana Jace O Mítica Jace ¿Cuál es mejor? Son iguales Son idénticas Son skins Simplemente ¿Cómo funciona El artilujo del teletransportador? Es simplemente ¿No? Poner La entrada y la salida Y te Y te metes Que ahora Antes se tenían que recargar Lo cambiaron ¿No? Ahora ya no hace falta Sí, porque No lo ocupaban Ahora no hace falta recargarse Tiene más rango también Antes era No la he usado La verdad es que no En esos artilugios Que no he usado nunca Vale Vamos a poner aquí otros pinchos Para cuando vayan para allá Y poco más ¿No? Si queréis ya Más o menos Si le doy ahora yo Lo tiramos Si no ¿Lo tiro? Sí, tíralo Le estoy dando Esto ya no ¿No subas para arriba? Suba ¿No llegas? No le quitaba No sé No sale la vida todavía ¿Qué tiempo es? No me he fijado nunca En qué tiempo es Ah, mira ahora Ahora sí Vale Pues ya lo sabemos Vale Ah, vale Uy Me parece que he puesto yo Sin querer No sé Fuera Vale 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 Eh ¿Están aquí ya? Sí Porque están operando De arriba Saliendo arriba Vale Esto es por aquí Yo diría que más o menos Aguanta Ah, se van para el otro lado Qué listos que son Qué listos Eh No tengo nada Voy a ponerme Un par de estas Un par de estas Se van por el otro lado Qué cabrones Qué trolls Vamos a cerrarles Esto Que son muy listos Esta gente No Venga, hombre Esa la puse al revés Pero bueno Para evitar que Se vengan para aquí Vale Vale Hostia Que me revienta Vale Vale Aquí sale otro Hostia Lo que viene por aquí Ole Y no le he dado ni uno Madre mía Un clásico Vale He murido He murido Eh Vamos a poner No sé si llega por aquí Pero por si acaso Venga A dormir Al suelo Vamos Vamos Opa Uuuh Esos, esos Uuuh Me está viendo el otro A esconderse A esconderse Ahí encima Con el protector Cabrón No, no, no Voy a esconder un poquito No, le he dado en serio Hola No, no, no No, no Joder Venga Es un duelo a muerte Murió Murió Uuuh Que cabrón Me dio ¿Dónde ha ido? Vuelve Si eres valiente Ven aquí Eh Vale Para esas también va bien Para protegerse de estas Vale Listo Listo Eh ¿Dónde vas? Ah no No llegan Estos Los pequeños Estos Nos podemos olvidar Hostia 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 Me revento Iba a parar Cuando no me va a dar tiempo Eh Vale Por ahí Haciendo sus Sus trapis Sus cosillas Gracias No Es que pensaba que llevaba esta Vale Vale Listo Hostia Puta Me están dejando Fino Eh ¿Dónde están ahora? Están arriba A ver Cierto Me he solto a torreta Que crack ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no hay ninguno Me quedan No Iba a vengarme Sí, cambio Andrea Ahora sí Aparecerán todos de arriba Tú venga Vamos a pillarlos Por detrás Ni uno, ¿no? No Esos mueren Este muere Me gusta como salta, Mar No, no, no No, cabrón Ah, no, lo ha reventado Este que susto Ah, pues mira Pues sí que ha reventado Sí, todo Hola Iba a poner el señuelo ¿En serio? Quería poner el señuelo Y empujarlo No había hecho nada más Y lo ha reventado todo el tío Vamos a poner piedra Qué cabrón A ver Antes de que revienten también esto Recupera, recupera, recupera Vale He muerto Eh, ¿dónde estás? Sí, ahí estás A ver Vale Vale Ose, qué tirón es mal ahora esto Menos mal las torretas que están Chetadísimas Chetadísimas Revientan Cosa mala Eh Han petado la base A todo esto ¿Qué parte? No, no Mi base La del constructor Ah Sí Sí Hostia Digo, no sé No veo en el suelo A ver si ahora funciona Mira, es para allí, hombre Hala Ahí encima Venga, venga Todo reventado otra vez Eh Voy a ponerlo ya O sea, atrás También yo me meto Al lío Vale, aquí tengo Toda reventa todavía Toda reventa todavía ¿Dónde están? Vamos Ya no hay nadie Joder Siempre llego lo último No me mola este Por ahí, por ahí No Aquí uno Sí, por fin Míos Venga O sea, no dura nada El señuelo, eh Madre mía Desde que lo nerfearon También Sí, antes era mejor Eh, solo se ha llevado uno Cabrón Había puesto A los tres en fila Vale, vale Uh, madre mía Construzó todo lo que sufre Lo tengo en nivel 82 Era este No me parece Tengo que subirlo Bastante mal Eh, ¿qué más? Manix, potato Medidas en defensa de escudo Eh, dos de Villa Tablón Lo dicho Pasamos por el Discord Que hay un huevo de gente ¿Cuál es el mejor ninja Eh, legendario Con espadas? Hostia A... A mí me gustaba la... La... Sara Esa de... El evento de San Valentín No estaba mal Si no la vas a ver el dragón Más o menos Si me pasa del Discord Lo tienes en la descripción del canal Va a obtener el Discord Gracias por pasarte Hola Eh, ¿qué más? ¿Me recomiendas el cuervo 58 O cupido 60? Yo para mí Me gusta más el cuervo El cupido es ir Para más a lo loco Eso El cupido más que nada Es porque aguanta un huevo Tiene un montón ahí De resistencia cuerpo a cuerpo Y es para meterse Al... Al follón A ver Prendiéndole también a eso A un bucón por ejemplo De... De apoyo Repinta bastante Tiene del plan comando Que también cuando hay un montón Lo sueltas y ya está Y... Está bien No es malo, eh Pero bueno A mí no sé No me gustaba tanto Santiago Sandoval Siento no pasar mucho Si en la última semana De exámenes Como todo el mundo Yo el otro día lo comenté Digo Hostia, no se pasa tanta gente No sé qué pasa Y al final era eso Dicen No, es que están de exámenes Igual Yo hace tanto tiempo ya de eso Que ya no sé en qué fecha era Era para finales de mayo Yo lo recordaba en junio El tema de exámenes No sé por qué Pero imaginaros Vale Bueno, finales de mayo Príncipe de junio De junio, vale Yo los tengo la semana Esta semana no La siguiente Ah, claro Tú también estás en edad de exámenes Claro, claro Sí Es que yo ya hago eso De que como yo no tengo exámenes Nadie tiene exámenes En mi cabeza Y no, no Hay un huevo de gente Estudiando Bien, bien Bien que hacéis Queda 90 huesos 25 Y 30 Esto Seguimos entonces No hemos ganado tickets de taquillazo Y Lástima Vale, vamos a cambiar ¿Me acaba de comprar el cuerpo? ¿Sí? Ah, es chulo Tienes que subirlo por eso Es lo malo Para desbloquear Las habilidades chulas Son hacia el final Sí Tengo 134.000 De héroes O sea, para subir A los héroes Vale, voy a ponerme Vamos a probarla A ver Caminos Buzz Otra vez Revolucionado Con Celtiño Y aquí Sobra, sobra Aquí no sé qué meterle a esta No me lo he mirado la verdad Nada, 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 nada Esta que hacía Carga antimaterial Ralentiza No sé ni si tiene carga antimaterial esta Ah, sí que tiene Ah, probaremos esto Ni idea, eh Del combo este Pero bueno Por ir probando cosillas Hay Tormenta 1 con taquillazo Dice Techo Pues Lo tiene todo Me gusta Ah, ¿qué más? Ya estoy dentro del link ¿Me ayudas? Eh, Manix Yo ahora mismo no Ya os digo Los directos Cambié todo el tema de directos Para hacer eso Con patrocinadores Eh, amigos Moderadores Tal Pero hay un montón de gente en el Discord Que ayuda Y luego fuera de directos Y eso Si estoy por ahí Me puedo pasar No, no hay problema Yo os dije porque lo hacía Por el tema de eso De que luego no podía Preparar cosas bien ¿Suburbios? Sí pueden ser Sí, no da igual Dale ahí Eh, ¿qué más? Santiago Sandoval Es que en cambio Ahora por ejemplo No hay exámenes de septiembre Sino de junio Ah, ¿no? ¿No hay exámenes de septiembre? Hostia Me he perdido muchas cosas Año me parece ya, eh Mira las notas Me las dan el 8 Y lo que queda es ampliación Pero si ha suspendido Recuperación Como soy El listo de la clase Me iniciaré en verano Madre mía Algún verano Me lo he pasado yo estudiando Yo no era el listo De la clase Precisamente Vale Por ahí tenéis Cosillas puestas La ciudad Vale Pues el tema eso De aceptar Amigos del juego tal También lo expliqué en el vídeo Pero borré a todo el mundo Que tenía Porque también era eso Que luego quería prepararme Mis guías Quería hacer un vídeo Quería preparar algo Y a la que me conectaba Ya me salían invitaciones Me salía gente escribiéndome Me salía tal Que está muy bien Lo agradezco Pero no podía hacer Entonces lo que quería Igual a mitad de una guía Me salía por ahí Te han enviado invitación No sé quién Me salía un chat Me salían no sé cuántos Y era imposible grabar cosas Entonces Tomé decisiones Y al final dije eso Y de momento Se va a quedar así Vale Pues Vamos a probar Esa época ya la pasamos Ludic y yo dice Juanjo De mi quinta Bueno no sé Qué edad tiene Juanjo Pero Sí, sí Ya la hemos pasado La época de estudios Y hace muchísimo Madre mía Ayer Que os decía Que estuvimos haciendo La noche esta De juegos de mesa Pudimos también Videoclips Que tenía descargados Ahora ya no lo descargo Pero antiguamente Como no había YouTube Ni historias Yo me bajaba mis videoclips Y los tenía ahí guardados Y estuvimos poniendo videoclips Y tenía videoclips del 98 O sea Un videoclip Que llevaba descargado En mi PC 20 años O sea Tiene más Ese videoclip Más años que Mark Por ejemplo Te juro que lo pensé Y me hizo mucha gracia Digo no puede ser O sea Este videoclip Que tengo aquí Un archivo en mi ordenador Es más viejo que Mark Bueno No dije Mark Ayer decíamos otro Un amigo que estaba por ahí Pero que sí Que sí Digo no puede ser Cómo pasa el tiempo Madre mía Tengo que destruir Balancines Creo que son Balancines Buscamos cosillas Balancines Sí Ocho ¿Habéis puesto otra bomba? Sí One more time ¿Dónde estaba eso? Ahí estaba la A Vale Vamos a darle esto un segundo Para ir sacando Flor azul Así rápido Hostia Otra vez no me he preparado las armas Vale A ver qué hacemos Esto qué hace Hostia He vuelto a juntar un huevo Me caigo en Mira Sabéis que os digo Ahí os quedáis con eso Voy a poner No Que vienen cabrones Otra vez Son muy pesados Hostia que se ha muerto No ha petado esto Mete para abajo Espera Vale Hemos dicho Cambiar armas Esta no tenía No tenía nada más ¿Qué me pondré? Seguimos parando pistolillas Voy a seguir parando las revueltas Que me mola Me mola la revuelta Esa va a no gastar tanta munición Ahí está Sí, por si viene algo Vale Le damos a esto Y nos vamos ¿Cómo estaba eso? Aún no hemos encontrado el B ¿En serio? Ah, Chaplin Estaba diciendo para entrar No sé Si queréis Cambiamos luego Luego algo Ah, vale Ahí está el B Vale Hostia Vamos a tocar Vale He dejado por ahí Flor azul En un sifón Que lo he dejado puesto Sí ¿Qué más? Me eliminaste de amigos De Fortnite Dice también Bautineo Ya os digo Eliminé A todos los que tenía No os penséis Que es nada personal Que ya hubo Por el disco Era ahí En plan molesto Pues me voy Me borro Haced lo que queráis Evidentemente aquí no se obliga a nadie Pero que básicamente hice eso Ahí se le empieza a borrar A todo el mundo que tenía Vale Excepto patrocinadores Que es con los que cojo Y a los moderadores Básicamente por eso Porque a la que me conectaba Me inundaban a mensajes Y a historias Y no podía hacer Mi trabajo en teoría Que era eso Si quería grabar algún vídeo Para ponerlo en una guía O quería hacer algo No podía hacerlo con normalidad Por eso lo hice Básicamente ¿El nombre de la base ¿Se puede cambiar? No Que yo sepa no No Y las mejoras del pico Es eso En el árbol de habilidades En cada nivel Siempre hay mejoras para el pico Y va cambiando el aspecto ¿Qué más? Ah vale Ya está explicado Vale Pues eso Vale Esto lo ponemos aquí Hostia Yo de madera Voy justito Igual le pongo metal Hay madera de piedra No tengo tanta piedra Me la he ido gastando ya Le voy a meter Eso Metal Vale Esto si ¿Ya lo están trayendo? Madre mía Vamos a hacer Vamos a hacer Eh Vale Aquí esa putada Esto lo tienen que mejorar Cuando hay una montañita o algo Ya te joden ahí Todo No te dejan hacer ningún tipo de estructura Ahí al otro lado Es una mierda No me demora Ah ya Que hagan como en el Aquí Si eso lo cambiaron En el otro En el VR Es que aquí te jode Claro Si pudieses poner la escalera Esa invertida al menos Pero que no te dejan poner nada Vale Pues Eso está Aquí aún me quedan dos Vale Pues estas las pondremos aquí Bueno Empujadores No sé Vale Eso revienta A mí Es que esta me gusta Ah Para que no entren Ah Pues así mismo Vale Aquí Me quise pegar un volto interesante A no ser que puedan Ah putada Pueden subir por aquí Vale Pues Vamos a hacer empujadores de estos Unos cuantos Nadie se ha enterado Del cambio de cámara de Ludic De hecho no es cambio de cámara Es que simplemente He tenido tiempo Para mirar como funciona Y lo he podido configurar bien Lo he podido configurar bien El tema de la nitidez Sobre todo Se ve más nítido ahora ¿No? En principio Me parece Pero Sí, sí Luego lo vi Claro Yo veía vídeos De youtubers Y digo No puede ser Digo Tienen la misma cámara que yo Y se ve súper bien Digo A mí porque no se me ve bien Y lo miré ¿Qué cámara tienes? La Logitech Esa la C920 Que tiene todo Cristo Ah La misma ni yo Sí, sí Todo el mundo tiene esa Y claro Yo miraba vídeos Digo No entiendo Digo Se les ve súper bien Lo amplía Se ve súper nítido Digo No entiendo Y luego me lo miré Y digo Ah vale Que puedo cambiar Había una opción de eso Y fue a tocarlo Y dije Hostia Se hizo la luz Sí, sí, sí Una burrada Que tampoco nos interesa Que sabía todo más nítido Pero bueno A ver Joder Ahora me deja ponerla Del derecho Así Hola Mira Vamos a hacer una cosa No Quería ponerla del revés Vale Esta sí Esta sí Vale Pues Vamos a poner Empujadores por aquí De suelo ¿Me he echado uno de suelo? No Vale Dos de estos Dos de estos ¿Qué pasa por ahí? Josma Ludic Es que tengo un pico azul Y otro verde Y con otro verde ¿Por qué pasa eso? El pico se ajusta a la zona En la que estás jugando Era así, ¿verdad? Si estabas en bosque pedregoso Sala el pico Que tocaba para esa zona Vale Marado Azul Amarillo Vale Esto está Esto está Esto está Vale Vamos a ponerles aquí también algo Vale De hecho he tocado una que no era Vale Ahí, ahí Coño Te chupa la energía eso Putada De suelo Faltan dos más Vale Esto aquí Ah, que me ha construido todavía Dos Dos Vale No, ahí me la quito Vale Y Hostia, que locura esto ¿Cómo coño Pongo ahí? ¿Por qué no se deja poner? Ahora No Ponla Vale Hostia, que complicado Vale Pues nada Hago de empujadores Por si les da por pasar por ahí De hecho Ahí le ponemos Yo Peco de poner muchas trampas siempre Y luego me dicen ¿Dónde vas, loco? Con todo lo que has puesto ahí No hacía falta Me mola No sé Yo me lo paso bien Poniendo Mis trampicas Bueno, y de eso se trata también Sí Coño Vale Está aquí Está aquí No he cogido fragmentos de nada Y No veo ¿Dónde hay? Hostia, no se ve ni uno Bueno Nada Me he quedado así de momento Vamos a ponerle Si tenía pinchos por ahí Pues pinchos Y No sé Les metemos algo más Algo de techo por aquí Ya que solo queda esto De hecho, sí, mira Para que no nos vean del fondo Que luego también es lo típico Que nos machacan desde ahí Los de rayos Vamos a ponerles aquí Así Vamos a hacerles Dos de estos Y dos de estos Vale Vale Esto Recuperarlo Si acaso Que no nos lo vuelen Vale Y Hemos dicho Vale Pues Esto está bien Vamos a poner un techo Ahí Y esto A reforzarlo un poquillo Vale Hostia Le puse un techo Donde no tocaba Vale Más o menos Aquí les espero ¿Qué más? Depende de la zona que juegues Depende del nivel Vale Eso es lo del pico ¿Se ha tirado lámpago? Luis, no Sub Me sirven un montón tus tutoriales De salvar el mundo Gracias Buenas Paco ¿Qué constructor te parece más bueno? Ya os digo De los tres que os comentaba Yo entre esos tres voy rotando Pero más o menos Megabase El base de poder Nox Y el base pesado Me molan Estaba muy bien Va a ser que ya no sale La del evento de Si no recuerdo Me parece que era La de chatarrero La que da Bueno a las trampas A las trampas Sí La ¿Cómo era esa? La maquinista Harper La no sé qué Harper Bueno una Harper De estas No sé ya ni el nombre Pero esa estaba bien Era interesante Martín Se presentaban O llegaban tarde Y encima se me enfadaban Acabé muy agobiado No quería líos de estos En general En la vida No quiero líos Ya lo sabéis Y dije Pues solución Fuera todo el mundo Me sale mal Es lo de siempre Al final Pues igual pagan justo Por pecadores Pero era eso Como apoyo A patrocinadores Porque O sea Me apoyan a mí realmente Pues un poco también Como para apoyar yo a ellos Pues solo jugaré con ellos También porque Suelen tener más compromiso Estas gente Y muchas veces era eso De Me decía uno que iba a jugar Luego no se presentaba Tenía que meter a otro Y luego venía Se me enfadaba Venía tarde Historias de estas Que no quiero Es que no quiero líos De verdad No quiero gente enfadada Y ahora eso Si tomo una decisión Y la gente se enfada Pues ahí ya sí que Ya no puedo hacer mal Eso ya es cosa vuestra Y De momento es lo que hay Yo creo que estamos listos Dale Vale Sí Vale Pues Le dame aquí Tengo que matar 90 96 96 96 96 96 solo Bueno Eran 500 Pero ya Ya Ostia Ostia Espera No 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 Me van a matar Me van a matar Me he escondido un poco Vale Así en plan Cagao Pero No me revientan He soltado ahí Todo lo que he podido Gracias Hostia Hostia Cuanta gente Ha venido por aquí No 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 Cabrón 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 El tío Oh lo he puesto al revés Perdón Perdón Bueno todo al revés Madre mía Que desastre Aquí hay alguien Veo la señal Pero no veo a nadie Vale No 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 Mierda ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está? Ostras Los láser esto No 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 Hostia Todo lo que hay aquí Pero cuanta gente Viene aquí Por Dios Los señores Que había puesto antes Para que hicieran tapones A esta gente Nos ataviesa esto Hostia Hostia Se está riendo en mi cara Este hombre Igual si me saco Bazoca También Ayuda Creo que necesito ayuda Por aquí Voy voy No creo La necesito ¿Dónde estás tú Mark? ¿Cómo te lo digo? Aquí Oh se cae en destroza aquí todo Madre mía Cabrón Ostras Ostras Me quedáis Voy voy Por aquí Por aquí se han petado todo Ponemos más trampas Si no Bueno Y para la cancena Voy a poner bazocas Perdón Bazocas rápido Rápido ¿Cuál pongo? No Este no me gusta Me gusta más este Voy para ahí Perdón Perdón Madre de Dios Está todo reventado Ostras Ostras Torreta va Madre mía Madre mía Todavía me han soltado aquí Me voy a quedar a 15 O sea que he cambiado a este Perdón Se acababa Madre mía que locura Madre mía Eh Que más Aquí Luis Si te tienes un nuevo video El planeta ¿Me puedes recomendar un combo Para trotamundos Para recolectar? ¿Yo es que para recolectar? No me he puesto combos La verdad No sé Yo entro con la descubridora Pico ahí un poquillo Y me largo Pero bueno Doble descubridora Vale Ah bueno Ahora pillando esta Se puede hacer el combo De doble descubridora Interesante Eso no lo había pensado Tengo que mirármelo Vale Un puto desastre Curridora Ojo de águila Y ahí tenéis que colocar El que te amo No la tengo todavía A ver si la pillo Esteban Gamer Perdón por llegar tarde No, sin problema No pasa nada Para una y media No sé si dejarlo ya Y hacer lo que os comentaba Pasarnos ahora ya A Twitch Y probamos State of Decay ¿No? Marc Sí Terminamos de hacerlo Dale Yo los voy a ver A ver ¿Qué hacemos? Yo me estoy enterando De cosillas Aún me pierdo en algo Pero más o menos Ya voy pillándole El tranquillo Me llevaré alguno de estos A ver si sobre todo Puedo pillar influencia Porque me interesa Para cambiarme de base En la partida principal Así que A ver si puedo Arrapiñarte algo ¿Pero en qué base Van a estar? ¿En la tuya O en la de...? En la de Marc Yo es que No quiero jugar así En estos directos En la principal Porque entonces Si la gente está siguiendo La serie En los videos de YouTube Se perdería algo Entonces Los directos de Twitch Siempre intento hacerlo Fuera de mi base O he visto gente Que hace empezar Otra serie distinta Como puedes tener Varias comunidades Hacer otra distinta Por Twitch Pero entonces Me obligaría también A seguir esa por Twitch Que es lo mismo Con lo que prefiero Hacer eso Igual irme metiendo En bases de En este caso De momento Marc No conozco a nadie más Que tenga el juego Pero haría eso También porque He visto eso Que si vas acompañando Otras bases También te van dando Mejores recompensas Cada vez que vas jugando En online De otro Con lo que Voy a probarlo A ver que tal Imagina también Porque mi partida Justo la tengo a la parada Que está ya Todo crítico Estoy sin recursos Estoy sin nada Y digo Como siga jugando ahí Igual la lío Prefiero irme a otro sitio Y desconecto un poco Pablo Romero ¿Se puede jugar Play con ordenador? Sí ¿Se puede jugar también Ordenador con Xbox? A mí sin problema Lo que no se puede hacer Es Xbox con Play De momento De momento Bueno No creo que Sony Lo deje hacer nunca Pero más bien Por culpa de Sony Como siempre Lorenzo Ellos no tienen que saber Que me agregaste No, no Pero lo ven La gente está muy viva Y a la que me vean Jugando con alguien Que no Ya me la lían Ya os digo De momento he tomado La decisión esa Y a ver si lo cambio Pero de momento Es lo que hay Vale Pues lo dicho Lo dejaremos por aquí Entonces No me ha llegado ¿No? Para Oh, 49 Han faltado para Ya me ataquillazo Bueno Me lo miraré luego Y misiones Ah, he podido avanzar Vale Ahora me quedan Joder Llega a fondo del asunto Tres misiones De monta al rayo Evacua al refugio O lucha contra la tormenta Categoría 3 Es muy pesado Estoy ya de vaya Lantoso Hasta el moño Vale Aquí que tenemos Nada Esto es reciclar La otra me la guardaré Para alguna llave O para algo 17.000 puntos Tengo muy poquito también Y tengo que subir No es que estaba subiendo ahora Bueno, he subido la revuelta Por probarla Pero me acabaría De faltar esta Al 82 Y estaba subiendo No sé si la cuchilla O alguna de estas subía Bueno No tengo que mirar Pero bueno Me falta aquí un huevo Por subir De todo esto Vale Pues nada Chicos Lo dejaremos aquí El directo Y ya os digo Al final haremos Stratos Ikei 2 Con la base de Mark No sub No te vayas a Twitch De Palo Romero Voy combinando Ya os digo Porque si no También al final pasaba eso Que por Twitch No viene ni el tato De hacerlo todo por YouTube Con lo que iré haciendo Un día Twitch Un día YouTube Más o menos Más o menos De hecho Lo que os dije en el canal Era eso Directos por YouTube Seguros Martes, jueves y domingos Y luego el resto de días Si puedo Hacer cosillas por Twitch Vale Más o menos será así Lo que iremos haciendo Los que os habéis pasado Gracias por pasaros Gracias por los likes Por los superchats Por las donaciones Por los suscritos Como siempre Mil gracias Gracias también Keltan Ketsu El Ketsu Tetsu Mark Y nos vemos eso 5 o 10 minutos Me irá a beber algo Que estoy que me ahogo Y preparo lo de Twitch Y ahora nos vemos por ahí Un saludo a todos Hasta luego